¡Suscríbete al canal! Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ya si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puede que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir En mi alma maná que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Ya debes andar por nuevos caños Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a repetir Creo que al rato estará volando, inventando otra risa Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir ¡Gracias! ¡Gracias!